Para concretar acuerdos con el Gobierno del Estado y representantes de la iniciativa privada a favor de los jóvenes tabasqueños, este 15 y 16 de febrero estará en la entidad la Secretaria del Trabajo y Previsión Social a nivel federal, Luisa María Alcalde Luján. El delegado de Programas Integrales de Desarrollo en Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos, confirmó que la funcionaria responsable del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro sostendrá una reunión de trabajo con el gobernador Adán Augusto López Hernández y empresarios locales, con el objetivo de sumar más apoyos a favor de los jóvenes. Alcalde Luján también sostendrá una reunión de trabajo con los servidores de la Nación, delegados y subdelegados regionales y realizará una gira por municipios de La Chontalpa. Merino Campos dio a conocer que actualmente en Tabasco existe una demanda de 17.000 solicitudes de jóvenes interesados en formar parte del programa, pero solo se ha logrado abrir 5.000 espacios en la iniciativa privada. De ahí el interés de la Secretaria del Trabajo en promover que los empresarios se ofrezcan como tutores de jóvenes para construir el futuro. Sobre los censos que llevan a cabo los servidores de la Nación, el delegado de Programas Integrales de Desarrollo alertó a la población sobre la presencia de algunas personas que están utilizando indebidamente el nombre de la Secretaría de Bienestar Federal o Estatal para promover programas. Recomendó a la población a atender únicamente al personal que está debidamente acreditado como servidor de la Nación y a denunciar cualquier tipo de extorsión o soborno, ya que los programas son totalmente gratuitos y serán efectivos solo a través de los canales oficiales. Noticias TVT Noticias TVT